Desde la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, les traemos Estas son las noticias, veraz en la información, confiable en lo que te enteras y pertinente en los sucesos que cubrimos. Estas son las noticias, reportes exclusivos cada semana. Estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Muy buenas tengan todos y bienvenidos a la edición de esta semana de Estas son las noticias. Les habla Moisés Vélez, como cada semana. Bueno, están en un rinconcito que mucha gente no ve, porque este es mi rinconcito donde yo hago mis ediciones. Así es. Bueno, pues con todo esto de la tormenta, no hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas, pero sí vamos a tener nuestro programa como siempre. Así que, en los próximos 30 minutos, noticias de interés para la comunidad hispana del centro y sur de Georgia. Gracias por estar en sintonía con Estas son las noticias. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Fleet Market La Pulga, ubicado en el 6717 Honkinsville Road en Macon, Georgia. Abierto sábados y domingos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía con Estas son las noticias. Como les estaba indicando anteriormente, este es mi lugar donde yo me siento a editar el programa que se hace cada semana. Y esperamos que usted aprecie lo que hacemos, le guste lo que hacemos y lo comparta con otras personas. Eso es sumamente importante. Disculpen que estoy un poco... Pero es que he estado trabajando toda la noche con lo del huracán Michael. Fue interesante que estuvimos transmitiendo en vivo, en directo, lo que estaba ocurriendo. Inclusive algunas de ustedes pudieron enviar videos y fotos y las pudimos poner en vivo. Así que gracias a la tecnología podemos hacer todo eso y hacerlo bien en una forma profesional que sea agradable a la vista y que también suene bien. Así que encantado de hacer eso por todos ustedes. Me encanta mi labor porque puedo informarles, puedo llevarles noticias y hacerlo en tiempo preciso. También quiero dar las gracias a mi amigo Grandal Mix, sonido Grandal, porque me estuvo proveyendo mucha información durante las transmisiones que hicimos. Así que gracias Grandal Mix. Bueno, algo que quiero dejarles saber ahora mismo, desde ahora, parte de este programa está en inglés porque algunas de las entrevistas que sucedieron en inglés. Pero nosotros explicamos en español lo que sucedió para aquellos que no hablan inglés, ¿ok? Para aquellos que me están viendo, ustedes van a ver que parte de este programa está en inglés porque estamos en Estados Unidos y muchas cosas pasan en el idioma inglés y no podemos traducirlo, no tenemos el tiempo, pero yo siempre le explicaré, explicaré antes de lo que ocurra de qué se trata. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con nuestro primer segmento. Cada sábado y domingo, todos los caminos conducen a Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes vender o comprar. En Smiley's hay cientos de vendedores, pues es el flea market más grande de Georgia. Miles de compradores vienen a La Pulga en busca de artículos nuevos y usados a excelentes precios. Smiley's La Pulga abre de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Si deseas vender, las mesas comienzan desde 10 dólares. Ven y explora qué tienen los vendedores. Tal vez encuentres ese tesoro escondido que estabas buscando. También puedes comprar frutas, vegetales y hasta darte un recorte de cabello. En La Pulga encontrarás gran variedad de comida. Y para los pequeños tenemos un carrusel y bumper cars. Ubicado convenientemente entre Macon y Warner Robins, en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, cuenta con amplio estacionamiento. En Smiley's encontrarás cientos de vendedores, miles de compradores, buscando millones de artículos. Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia, 478-788-3700. Y recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de Estas son las noticias. Y si usted es un negociante, si usted tiene negocios, si usted tiene una tiendita o quiere vender algo y se quiere anunciar aquí, denos una llamada 478-747-3865. Encantado, le hacemos el anuncio, lo ponemos y para adelante. Bueno, este primer segmento ocurrió el miércoles, el día, no, el martes, perdón, el día antes de que pasara el huracán. Bueno, pues el sheriff del condado VIP nos mandó un comunicado de prensa que quería que estuviéramos presentes en la primera noche de unión. Así le llamaron. Es una noche donde toda la comunidad de Macon VIP se une para combatir el crimen. Hay actividades a través de toda la ciudad. Yo no pude ir a todas las actividades, solamente acudí a la actividad principal, donde diferentes personas hablaron y hablaron sobre cómo combatir el crimen y qué hacer. Bueno, y el mensaje fue uno sencillo. Si usted ve algo, si usted escucha algo, llame, dígalo, comuníquelo, internet, teléfono, como sea. O sea, el crimen se para cuando está ocurriendo. Así que usted debe de llamar si ve algo o escucha algo. El quedarse callado no ayuda, ¿ok? Así que veamos qué pasó ese día y las personas que hablaron, básicamente les digo ese mismo mensaje. Si ve algo, si escucha algo, dígalo, ¿ok? Bueno, vamos a ver este primer segmento y continuamos más adelante con más de estas. Son las noticias veraz, confiable, pertinente y llegando a usted con impacto. En las palabras famosas de la ciudad, ve algo, o algo, o algo, o algo, o algo, o algo. Pero este año estamos haciendo una noche para unirte. La razón por la que estamos haciendo una noche para unirte es para llevar la comunidad a unirte. Es casi casi una noche nacional, pero estamos solo a la comunidad para venir a unirte y no solo a hacer una noche, sino a hacer una noche cada noche. We're not here just to be in unity with t-shirts and waving some flags. We're here to make an impact of a difference in our community. We want our communities to change. Just like the motto is for our organization is to say something. We must say something. We can't turn the blind eyes anymore. We can't say, oh, that's someone else's business. Si se ve que no es verdad, speak up. Hace un phone call. Tenemos muchos programas donde no tienes que saber quién eres, pero puede salvar a una persona. Puede que alguien fuera de su vida, si está siendo robado o algo de esa naturaleza. Puede que un hogar de ser burnedado. Muchas cosas pueden ser evitados si solo speak up y están juntos en unidad. Soy el oficial Juan García, mis raíces son de México y estoy muy orgulloso de ser policía de la ciudad de Warner Robins. Mi nombre es Juan Herrera y pertenezco al laboratorio de criminología de la ciudad de Warner Robins. Estoy orgulloso de ser parte de la unidad de policía en nuestra ciudad. Comprometidos con la igualdad, la excelencia en el trabajo y la compasión con la comunidad, la policía de la ciudad de Warner Robins informa que están abiertas las inscripciones para el ingreso a este departamento. Únete a nuestro equipo y ser parte de nuestra comunidad. Acompáñanos a servir y a proteger a nuestra ciudad de Warner Robins. Nuestras familias nos necesitan. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Les habla Moisés Vélez y el programa se llama Estas son las noticias. Lo que veo aquí es mi área de edición. Yo me siento ahí 8, 9 horas y ponemos todo esto junto y usted lo ve por 30 minutos. Usted lo ve así, rapidito, pero a mí me toma entre 5 y 8 horas ponerlo junto. Pero lo hago con gusto, lo hago con alegría. Me encanta ayudar, me encanta estar con ustedes. Así que vamos a hablar un poco sobre este huracán que acaba de pasar Michael. El huracán Michael, como saben, fue categoría 4 cuando entró por Florida. Y mientras fue subiendo en Georgia, siguió siendo categoría 2, 3 y 1. Y cuando llegó al centro de Georgia, ya era una tormenta tropical que los vientos son entre 40 a 60 millas por hora. Pero nuestros amigos del sur, ahí está Moltri, Valdosta, Cordil. Oh, sufrieron unos daños terribles, muy fuertes. Lo que básicamente vamos a hacer en este segmento es que vamos a compartir con ustedes algunas de las fotos que ellos nos enviaron de diferentes áreas. Hemos estado buscando fotos de muchos lugares para llevarles este segmento. Así que véanlo, pero piense que detrás de esas fotografías hay personas. Personas que han sido heridas, personas que a lo mejor ahora mismo están sin electricidad. Porque una gran cantidad de personas perdió electricidad durante este tiempo. También piense que hay personas que necesitan comida o que necesitan agua porque se les olvidó seguir a tiempo a buscarla. Así que tengamos compasión de nuestros hermanos y hermanas de cualquier color, de cualquier religión. Así que vean este segmento con fotos donde se ve la destrucción que causó el huracán Michael. Cuando escuchamos de que el huracán Michael se dirigía hacia Georgia, nos pusimos inmediatamente a trabajar y prepararnos para nuestras transmisiones en vivo. Estas son las noticias. Fue el medio escogido por muchos de ustedes para seguir en vivo y directo, a través de Facebook, los acontecimientos que estaban ocurriendo. Brindamos información veraz al minuto. Con la ayuda de Sonido Grandal, le llevamos imágenes, la trayectoria, las noticias y la información necesaria para que se mantuvieran informados. Podríamos enfocar en este desastre natural, hablando de números como que al menos 400.000 clientes estaban sin electricidad. 127 carreteras estaban bloqueadas y aunque Michael no generó tantas lluvias, fue suficiente para que causara inundaciones repentinas en todo el estado. Según el Servicio Nacional de Meteorología, McDonough recibió la mayor cantidad de lluvia, obteniendo 7.68 pulgadas. Que sepamos al momento de esta edición, una sola persona, una niña, perdió la vida a causa del huracán. Carreteras inundadas, tornados, vientos fuertes, obscuridad y el temor inundaron los hogares de nuestra gente. Los que viven al sur del estado recibieron el impacto de vientos de huracán. Los que viven más al centro recibieron el impacto de vientos de tormenta tropical. Fue una noche larga, intensa, preocupante y cuando llegó el día, se pudo ver los estragos y la destrucción ocasionada por lo que fue descrito como un huracán monstruoso. Las imágenes son un reflejo de los daños físicos. Lo más importante ha sido el espíritu de la gente ayudándose unos a otros. Agradecemos que comparta estas imágenes con Estas Son las Noticias. Nosotros seguimos aquí y apreciamos que usted nos siga. Su sintonía y aprecio es todo lo que necesitamos. Estás en sintonía con Estas Son las Noticias. Verás, confiable, pertinente, llegando a ti con impacto. Estas Son las Noticias. Estas Son las Noticias. Estas Son las Noticias. Gracias por ver el video. 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 No puedes decir smileys si no sonríes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.